como cada semana le mostramos en el Noticias Centroamérica los hechos que han sido titulares en la región y hablamos precisamente de la liberación de personas en Nicaragua y de Lucía Pineda y de Miguel Mora periodistas del canal cien por ciento noticias y también de líderes políticos que estuvieron en prisión más de seis meses en el caso por ejemplo de Pineda y de Mora además hablamos de la emergencia sanitaria desatada en Honduras debido al dengue hemorrágico donde las autoridades elevan todas las alertas por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes a Yicti y por último también hablamos de Ricardo Martinelli que ya no estará más en cárcel sino estará purgando arresto domiciliario tras ser detenido en Miami el detalle de todas estas informaciones se lo contamos esta semana en Noticias Centroamérica esta semana y